Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero mostrar las primeras imágenes de Transformers Studio Series Bumblebee The Movie Quiero decir Nets Bumblebee y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver la parte frontal y del costado derecho del empaque de este Nets Bumblebee Bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, como todos sabemos es un Jeep Willys precisamente de la Segunda Guerra Mundial Y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot, bueno es el mismo molde de Off-Road Bumblebee Y de su spin-off también de la serie de la gama Studio Series y bueno, y esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao